Bueno, bueno señores, ya estas cosas aquí en nuestro país, República Dominicana, se han vuelto normales de que un ciudadano del vecino país pueda adquirir documentos de un ciudadano dominicano haya se muerto o que esté fuera del país. Así que mi gente, yo les recomiendo a las personas que por favor, esos que están viajando, por ejemplo, que investiguen bien en las juntas, porque cuando viene a ver, alguien puede cometer un delito con tus datos personales y eso se te va a achacar a ti y no vas a saber el por qué, vas a negarlo, pero las pruebas van a estar ahí que tú lo cometiste. Bueno mi gente, esto está pasando en Montecristi, zona fronteriza de la República Dominicana, mi gente. Hemos perdido el país, en verdad, el gobierno ha hecho un aguaje, un hallante de que sí está deportando a ilegales, pero es mentira, todo va en decadencia. Para este 2024, mi gente, ojalá, ojalá que pueda ir este aspirante, Ramfis Domínguez. Para uno ver si puede sacar a todos estos corruptos y ver si uno puede regularizar esta migración masiva de vecinos ilegales que tenemos en el país. Pero dejaremos de que Manisolano explique el caso. Veamos el video. Tiene papeles de un dominicano que murió en mi pueblo. Tiene papeles, pero tú lo conoces. Claro, claro, en mi pueblo natal, Mani. Eso es en el Copey de Guayubín, provincia de Montecristi, zona costera de Villavásquez. Ese haitiano llegó a nuestra comunidad a la edad de 12 años. Lo conozco, claro, y a toda la familia, la familia esa que lo hicieron, ese asunto. Lo conozco a él, lo conozco a todos en mi pueblo natal, como le digo. Es un caso el cual conocemos personalmente. Vamos a ponerle en pantalla de quién se está hablando para que la gente sepa. Tú dices que ese señor es haitiano y que tiene el nombre de una persona fallecida, ¿correcto? Bernie Guzmán Olivo. El haitiano tiene el nombre de Bernie Guzmán Olivo. Esa persona murió. Esa persona murió cuando niño, la persona. Y él es incluso funcionario actual, asistente de Cueto, el D de Norte. El PRM lo tiene como funcionario en el área de Cibao. Él mismo lo van a, lo van a candidatear como síndico por el PRM, por Guayubín. Y es un haitiano, el Bernie es el, o sea, el muerto, porque tengo que respetar en paz de cáncer, el dueño de los papeles. Bernie Guzmán Olivo. Ese haitiano tiene esos documentos. La familia del muerto hicieron un truco, como la mayoría han hecho en el país, que tenemos millones así. Entonces, el Bernie llegó a nuestra comunidad a la edad de aproximadamente entre 12 a 11 años. Llegó desde Haití. Kenny, el español bien no sabe hablar. Como todos los haitianos. Y nuestra constitución incluso, aparte de todos esos fraudes que podemos identificar y que podemos demostrar, es inconstitucional todo eso, todos estos desastres que han hecho en nuestro territorio, en nuestro país. Entonces, tú dices que este señor, Bernie Guzmán Olivo, tú me dices que este señor es ciudadano haitiano, que está usando los documentos de un dominicano ya fallecido. ¿Ya ha fallecido? Sí, y este señor aspira a ser alcalde en el municipio de... Eso es el municipio de Guayubín, municipio de Guayubín, provincia Montecristi. Provincia Montecristi. Actualmente es funcionario del gobierno activo. Trabaja con cuestos desde el norte. Miembro activo de la organización del PRM, con un cargo político dentro de la organización del PRM. Ese haitiano llegó a nuestras comunidades, al COPEI de Guayubín, entre 12 a 11 años por ahí. Aproximadamente. Llegó con goce, ni español sabía hablar. Y esa familia le dieron los papeles de uno que ya había fallecido. Esos son los papeles que él usa. Bernie Guzmán.